El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. El día de hoy estamos recibiendo al Grupo de la Ciudad de Ancianos de Pozo Bichara, quien estará con nosotros compartiendo una jornada en las calles de Las Palmas. Estas actividades se iniciaron con la contención del punto accesible en el año 2008. Fue cofinanciado por el Ministerio del Turismo y en la actualidad contamos con el apoyo del ACNOR y del OCSE, que son instituciones locales que trabajan en Esmeralda, que nos apoyan en este proyecto.